Todos los años hay días para festejar y otros días para recordar. Este año, el martes 28 de noviembre en Plaza Independencia, nos unimos para celebrar la solidaridad en un día para dar. Un día para dar. Es un movimiento que busca resaltar y multiplicar nuestras acciones solidarias en todo el mundo, con tu familia, con amigos, en el trabajo. Recauda fondos para organizaciones sociales, reúne ropa o artículos que ya no utilices, haz una donación de sangre u ofrécete como voluntario cerca de tu casa. De la manera que elijas, sé parte de este movimiento global y sobre todo, difunde un día para dar en tus redes sociales, para que todo el mundo se entere y hagamos de este un día para no olvidar. Recordá, el martes 28 de noviembre en Plaza Independencia, el mundo se une para dar.